Con cervezas, por favor, yo quiero invitar a ese amor que me salió. Con cervezas, por favor, yo quiero invitar a ese amor que me salió. Yo te lo pido decir, nació la pena la verdad que siga surgiendo. Yo te lo pido decir, nació la pena la verdad que mi cariño te recorrerá. Mi cariño te recorrerá, mi cerveza, mi cerveza, mi cerveza, mi cerveza, mi cerveza, mi cerveza. Toma, saludo, 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 arriba, 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 arriba. Con cervezas, por favor, yo quiero invitar a ese amor que me salió. Con cervezas, por favor, yo quiero invitar a ese amor que me salió. Yo te lo pido decir, nació la pena la verdad que siga surgiendo. El tiempo es una compañera, con mi cariño te recorrerá. Poner que sin ninguno, soy hermano, bueno, arriba, 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 arriba,障 ookches, ok, yo quiero invitar a ese amor que me salió. Ahora que te vas, ahora que te vas, primero damos una copa Ahora que te vas, ahora que te vas, primero damos una copa Se ha vestido, no quieres vivir, y la vida no se va Se ha vestido, no quieres vivir, y la vida no se va Y la pareja que no pasa nada, para mis tías, Margarita García y Ziqueta García Somos chucarinos Ahora que te vas, ahora que te vas, primero damos una copa Ahora que te vas, ahora que te vas, primero damos una copa Si tu amor es para otra, y mi amor se radeó Si tu amor es para otra, y mi amor se radeó Y mi amor, eso, 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 eso Nos vamos chavito Písame, písame, písame Vamos a batear Es el paciente pasado Porque tuve que quererte Porque tuve que amarte Entregarte mi carita Sin saber si me quieres Porque tuve que quererte Porque tuve que quererte Porque tuve que quererte Porque tuve que amarte Porque tuve que amarte Entregarte mi cariño Sin saber si me quieres Pásame, pásame Pásame un placer Pásame un placer Pásame un placer Pásame un placer Hay chiquitos, obelitos Cuántas cholas te han besado Pásame yo, pasame yo Cuántos carros están pasando Ay, chinito, sol de río Cuántas cholas te han besado